A Pablo desde niño le encanta leer cómics y en los teléfonos móviles vio una oportunidad. Le permitían llevar su lectura favorita allí donde fuera, pero las pantallas son muy pequeñas, así que decidió dar él mismo la solución a ese problema. Surge la idea de por qué no hacer una aplicación que automáticamente vaya adaptándote la lectura a la pantalla del móvil. Esta aplicación se llama Comic Time, desarrollada para Windows Phone. Está disponible en español e inglés y pronto en otras plataformas. No existe en el mercado ninguna aplicación para ninguna de las plataformas móviles que para cualquier cómic que tú quieras leer te detecte automáticamente donde está situada cada viñeta de la página y te permite ir haciendo una navegación automática de viñeta a viñeta. La singularidad de esta app ha despertado el interés de los amantes del cómic. Sergio, organizador de un encuentro anual granadino de este género, destaca por ejemplo la facilidad de lectura que ofrece y el poder llevar los cómics de viaje. Gracias a aplicaciones como esta, que desgraciadamente no hay muchos modelos en el mercado, pues sí, puedes estar en un autobús, estar leyendo, irte de viaje. Muchas editoriales tienen ya títulos en versión digital. Esta aplicación permite la lectura de diversos formatos y la descarga de los cómics al dispositivo, lo que también puede servir de plataforma para dibujantes noveles. Yo creo que sería uno de los puntos fuertes para los noveles dibujantes de cómics. Esto es algo que yo siempre apoyo, porque ellos no siempre van a tener dinero para hacerlo en físico, pero quizá en digital sí. La descarga de esta aplicación tiene un coste de un euro y cuenta ya con unos 20.000 usuarios, mayoritariamente en España, México y Estados Unidos. Gracias.